¡Hola! 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 Amor Y me esperes cuando yo soy misacinados Y es por eso que te deseo por recibir el sentimiento ¡Ahhh! Es que no puedo negar la luz Es que no puedo negar Es que no puedo negar Inescuchable Mi voz de chica Puedo morar Demasiada Por un mes Es que no puedo negar Por un momento mío Voy a tocar Voy a acordarte Entre un lluvio Si tú serás parte Si tú serás parte De una vida ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 Yo mi amor, yo mi amor Ayer y me escribí Me dijes pecado Ayer y me olvidé Yo mi amor, yo mi amor Sé que viene y nunca más me vencerás 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 Así que en mi amor, yo mi amor Ayer y me escribí Ayer y me escribí Ayer y me escribí ¡Gracias!